...me sano, ¿no? Yo no quiero morir por ahí como un sapo en carretera despichado. Pero, ¿por qué vos tan trágico? Nada te va a pasar, viejo, fresco. Fresco que nadie se va a dar cuenta cómo yo me enteré de esa vueltica. Usted, sano, vea. Y vea, para los dulces, vio, vasito. Tome. Yo me gané lo suficiente con la vuelta que dice. ¡Ay, coge! Lo suficiente ya tengo. Yo sé que es usted, le sirve más que a mí. Lo necesita más. Por ahí me enteré que el pirulito lo anda recogiendo, lo anda zarando por todos lados. ¡Coja! Ah, pues. Muchas gracias, hermano. Oye, un bacán, jacito. No sé cómo va a hacer para pagarte todo esto, ¿dice? Yo hice, pero fresco. ¿Eh? No te vas a voltear para el otro equipo. Ya me contaron que aquí... ¿Ocupado? Yo sé en qué está ocupado, hermano. Venga, cualquier cosa me avisa y yo le ayudo. Mire, hermano. Venga, Fermín. Óigame bien, hermano. Vea. Usted sabe que yo a usted no lo llamo a joderlo nunca, hermano. Pues yo de verdad necesito hablar con usted urgentemente. Pero ve... Listo. Vale. Verá que este man está metido en esa wey. Bueno, ya sabe, viejo Sam. Usted haga lo que quiera con ese barco, viejo. Pero a mí no me va a echar al agua, man. Listo. Así quedamos. Dale, pues. A ver después. Fermín. Ay, huevón. Gracias, mi hijo. Ve, Fermín. ¿Hm? ¿Pues cuánto pensás que había esa caleta que nos coronó el fresa? Cinco palos. Cinco. Por ahí pasó la cuenta hace rato, mi hijo. Por lo menos quince. Sí, puede ser. Yo no tengo ninguna cómenos de quince. De verdad. Contame. ¿Tenés muchas? Conta, a ver, ¿dónde, dónde? Tengo acá como mapita. ¿Querés verlo? Mostra, mostra. Toma. Qué amiguito, ¿no? Ja, ja, amiguito. A vos te llaman el vivo, ¿no? ¿Qué tal? Compartí, compartí. No, mi hijo, secreto de estado. Más bien, salud. No, 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 no me he ido acá a la tierrita, vio. Adivina a quién tengo aquí, al Pepo. No. ¿Al Pirulo? ¿Qué come que adivina, mi hijo? Sí, ese man está por acá. A las afueras de la carretera del Pacífico, viejo. En la fonda de Don Lucho. Pero usted no lo ve por ningún lado, mi hijo. Escúcheme. Un man de esos. De ese calibre. Eso no se acaba de la noche a la mañana. Eso necesita preparation. Ese man está aquí dando papaya. Ese man está aquí, mejor dicho, pero listo para que le demos piso, viejo. Usted debería estar aquí, no yo, mano. Bueno, ¿y qué está esperando? ¿Saque el fierro, raca, tapun, chinchin y el gallo al piso? No, pues que yo le boliaría de una. Pero es que ese man está con un cocao de escoltas que me van espelando, mano. Martín. Dígame una cosa. ¿Usted está solo? No, pues claro que estoy solo, viejo. Véale, voy a dar un consejo de bandido. Si usted no tiene dos R-15, cinco morteros y tres granadas, lárguese de ese sitio ya, pero es ya. No, 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 no. Yo aquí no me voy a mover. Lo que vos vas a hacer es que me vas a conseguir un cocao de gente. Te vas a venir para acá y le vamos a dar piso a este man, pero de una que ahorita está dando papaya. Venite para acá. Martín, escúcheme. Lárguese de ese sitio ya si no quiere que lo llore mañana. Lárguese de ese sitio ya si no quiere que lo llore mañana. Usted se las pierde. Gracias. Y entonces, ¿vino a darme noticias sobre lo que ha pasado con lo de Julio? No, Amparo, yo quería hablar de otras cositas. Francisco José me estuvo comentando el problema este de la finca, ¿no? No puedo creer. ¿Ya estuve sin feliz allá dándole quejas? Mire, don Mario, esa propiedad me corresponde. Julio se la prestó para que la administrara, pero eso no quiere decir que se la haya regalado. No, perdóneme, Amparo, pero Julio se la regaló. Acuérdese que son hermanos. Y sinceramente a mí me parece muy feo lo que usted está haciendo con la familia y con los amigos de don Julio. Usted no tiene ningún derecho a quitarles lo que les pertenece. Mire, Julio le regaló casas y apartamentos, pero sin mi consentimiento. Y resulta que ya Julio se murió, María. Y a mí me toca mantenerme solita y con las manos vacías no puedo. Así que todo lo que estoy recogiendo me pertenece. Gústele a quien le guste. Hágame una cosa, Amparo. Usted le devuelve la finca a Francisco José y las propiedades a los otros y yo me encargo de ayudarla. ¿Le parece? Con todo el respeto que usted se merece, don Mario. No. No me parece. Yo ya soy muy grandecita como para que alguien más tenga que mantenerme. Y como vida, lo único que me queda es buscar y recoger todo lo que dejó mi marido por ahí. Y eso incluye propiedades y deudas. Como los dos millones que le está debiendo Samuel. A mí me consta que Samuelito le pagó esa plata a don Julio. ¿Y yo cómo sé que ustedes dos no se pusieron de acuerdo para engañarme? Porque Samuel y usted son buenos amigos, ¿o no? Yo también la considero a usted como mi amiga. Yo jamás le mentiría. Pero ni modo. Yo tengo un pagaré vigente y Samuel no tiene como comprobar lo contrario. Así que esa plata, ¿me la pagan o me la pagan? Pues yo lo siento mucho, Amparo. Pero Samuelito no le va a pagar ni un peso. Pues yo también lo siento mucho, Mario. Pero no quiero volver a verlo aquí en mi casa. Así que haga el favor y salga.